Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod que hace que puedas eliminar las cacas y los fuegos amarillos de un solo golpe, siempre y cuando no haya enemigos en el cuarto o hayas limpiado el cuarto de enemigos. Recuerden que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos. Lo primero que debemos hacer es como siempre abrir nuestro navegador en nuestro ya confiable mega upload 100% real no fake, le damos descargar. Una vez que se descarga abrimos la carpeta, extraemos todo. Bien, lo siguiente es checar que no existe una carpeta duplicada, por ejemplo aquí tenemos la carpeta del mod, aquí tenemos otra y adentro los archivos fuente. Bien, lo que haremos es abrir y copiamos esta carpeta. Como siempre vamos a pegarlo en nuestro directorio de instalación de mods, yo como tengo la versión de Epic Games, Boy Repentance, mods y pegamos. Ya está instalado, ahora simplemente vamos a abrir el juego. Recuerden que si tienen la versión de GOG igual es prácticamente lo mismo, simplemente deben fijarse donde instalar su Isaac y en la carpeta de mods. Si no lo tiene, simplemente la crean así, mods con minúscula. Vamos a ver qué se instaló. Bien, aquí está. Ahora vamos a probar con una pequeña partida. A ver, bien. Vale, miren, no se destruyen. Esto es bastante bueno, por ejemplo, cuando traes prisa por el por el boss rush o algo así. Bien, no se destruyen. Que no le quiero pegar a la calabacita de atrás. Bien. Queda una. ¿Por qué se destruyó? Porque se destruyen cuando les das un hit. Siempre y cuando esté limpia la habitación, por ejemplo. Esta debe de destruirse con un simple lagrimazo. Ahí está. Vamos. Como les digo, viene bastante bien, por ejemplo, si traen prisa por el por el boss rush o llegar contra el hosh y checar todo. Son de esos mods que les dan vida útil al juego. Bien. A ver si encontramos una habitación con fuego para que lo vean y si no, pues ya. Ahí tienen el antecedente. Bien, ahí está. Vamos a investigar y si no, pues ya. Hasta ahí la dejamos. Pues efectivamente no. Bien, aquí no hay. Ahí se me fue la voz. ¿Habrá aquí? Ah, miren, aquí hay una. Vean. De uno solo. De uno solo. Bien. Pues eso ha sido todo. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse, darle manita arriba y nos vemos para que viene. Chao.